El Congreso en realidad va a trabajar sobre los ejes de los objetivos de desarrollo sostenible que definió las Naciones Unidas. Ahí están 17 ítems, está abarcado desde justicia, derecho, medio ambiente, derechos humanos, economía social. Entonces cuando hablamos de responsabilidad social, estamos hablando del cumplimiento por parte de la humanidad o mejor dicho de los actores sociales de acciones en beneficio de la comunidad, en beneficio de la humanidad en definitiva, tal cual lo define Naciones Unidas. Entonces esta vez nos reunimos por tercera vez, la primera vez fue en Guadalajara, México, la segunda vez fue en Cali el año pasado que yo estuve y ahora por tercera vez. Entonces lo que vamos a trabajar es desde el punto de vista de los distintos países, de los especialistas de distintos países que nos acompañan, Venezuela, México, España, Bolivia, y en consecuencia ahí vamos a trabajar los temas de los objetivos de desarrollo sostenible. Las temáticas ya socialmente están instaladas en el seno de nuestra sociedad. ¿Cómo se hace desde la pedagogía, desde la docencia para promover acciones y bajarlas a nuestra realidad cotidiana? Ahí está el problema. Es que la academia todavía no está trabajando orgánica y sistemáticamente la cuestión de la responsabilidad social. En este caso sería la RCU, Responsabilidad Social Universitaria. Por eso un poco lo que proponemos desde... Lo que propongo como responsable del seminario de ética y responsabilidad social que se dicta en las facultades económicas es que instalemos en las cinco facultades la cuestión de la RCU, la Responsabilidad Social Universitaria, y luego hay que internalizarla, hay que trabajarla hacia adentro, porque todavía los integrantes de la academia no tenemos esa conciencia de responsabilidad social. Al margen de que muchos, muchos equipos de investigación, muchas cátedras, están desarrollando acciones de responsabilidad social, pero no lo saben.